Buenas tardes, estamos haciendo la bienvenida a lo que va a ser el conversatorio sobre la ley terrorista y los derechos humanos donde tenemos como expositores a abogados de banda trayectoria en este caso al profesor Andrés Cruz Carrasco y al profesor Adolfo Montiel Primero, el profesor Andrés Cruz, aquí presente es abogado, aquí tenemos filosofía moral es profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad y fundamentalmente, ejerció como fiscal especializado en primer organizado en narcotráfico y de lavado de dinero también respecto del tema fue un fiscal encargado dentro del conflicto de Macuche tuvo 19 formalizaciones por delitos de asociación ilícito terrorista incendios, organizos terroristas, entre otros además es autor de diversos libros y diversos artículos de lo mismo por otro lado, en esta esquina el profesor Adolfo Montiel también abogado de Derecho Procesal Penal ha dado diversas charlas es autor también de diversas revistas y principalmente famoso por ser abogado en Casa Macuche como defensor de los derechos humanos muy buenas tardes muchas gracias por haber venido me dio felicitarlos por el interés que han demostrado de una materia de estas características que es muy poco tratada en las universidades y más aún cuando se trata de un aspecto tomando consideración que somos la lucha y eso hace que la importancia sea mayor aún hay un libro que yo leí de Fernando Sabatete en el verano que se llama Los invitados a la princesa no sé si han tenido la oportunidad de... muy bueno Los invitados a la princesa, Fernando Sabatete hace alusión a una expresión en torno a lo que dice al curso del terrorismo como él, bueno, ha sido objeto de útiles amenazas por parte de la ERA, sin nombre de izquierda en la que ha expresado que es fácil preferirse al terrorismo del delito y hablar dichas conductas cuando no se tienen que padecer los males que las acciones derivadas de ellas pueden agarrar es efectivo que se han compuesto bastantes modificaciones a la ley antiterrorista pero estas modificaciones y la discusión que se ha forjado al efecto en estos últimos días adivinen dónde se desarrolla en Santiago ¿ok? ¿quieren estar en Santiago? los expertos denominación que yo creo que es brutal porque lleva a la exclusión de aquellos que primero no son de Santiago y segundo que eventualmente no tienen la calidad de aquellos que definen quiénes son los expertos por eso es útil y por eso yo quiero agradecer profundamente la invitación que me hicieron primero que nada el colectivo disidencia la federación de estudiantes de la Universidad de Concepción y obviamente el centro de alumnos de derechos de la Universidad de Concepción quienes me pillamos hablando abajo y me hicieron sentarme acá así que por eso estoy aquí en torno a la temática de la ley del terrorista efectivamente la que fijan los puntos actualmente en Chile y todos los saben la ley 18.314 cuya fecha de publicación en el número oficial es de mayo de 1984 esta ley ha sido objeto de varias modificaciones es decir la ley 18.314 que fue publicada el 17 de mayo de 1984 dista mucho de la ley antiterrorista que se encuentra actualmente en vigente de hecho la ley antiterrorista actualmente en vigente ha sido objeto de por lo menos 34 modificaciones y eso tomando en consideración que es un cuerpo legal que tiene poco más de 20 disposiciones legales vigentes es decir que es un articulado que ha sido objeto permanentemente de revisión eso nos consta a que en la plataforma de esta legislación obviamente existe un sustrato político que nosotros no podemos conocer la plataforma utilizada para los efectos ideológicos para los efectos de conferir o dictar esta disposición legal tiene un caís político eso no lo vamos a negar pese a todas las modificaciones que se han introducido sigue siendo una ley de raigante de esta teoría y esto es lo mismo que podemos hablar de otra ley que se encuentra estrechamente ligada a la ley de conducta antiterrorista y muchas veces es tratada de manera hilada pero yo creo que no puede ser considerada sin tomar en consideración la ley 12.927 sobre seguridad que yo lo dictaba que también es una legislación que nace durante la dictadura y que actualmente la que está vigente ha sido objeto de más de 42 modificaciones desde su origen ¿por qué digo esto? porque si bien es cierto podemos considerar que estos cuerpos legales son espurios eventualmente si ustedes me preguntan a mí y no es por darme vuelta a la chaqueta sino es que porque así lo pienso es la legislación que está viva y es la legislación que tenemos que llamar o que tiene que aplicarse en la dinámica efectiva del caso concreto porque de no ser así la misma crítica que yo sostengo que tiene que hacerse hay que realizarla respecto a la Constitución Política de la República que tiene el mismo origen espurio pero es la que nos rige y es la que nos permite a ustedes y a nosotros estar sentados actualmente estando relativamente tranquilos en torno a que existe una institucionalidad que nos permite a nosotros expresarnos no de la manera como queremos pero así nos permite expresarnos yo quiero partir con una cita de un profesor que espero que lo bloquea y si no lo conocen por favor más aún los de la colectiva de incidencia tienen que salir a mí es don Pablo Freire Pablo Freire escribió un libro La Teodocía de la Indicación donde hay un supuesto no quiero leer porque a él le sale mejor que a él es cierto que las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor para ser lo menos injusto pero partiendo de la realidad concreta comillas a la que llegan en su generación y no fundadas o fundados en devaneos sueños falsos sin raíces puras ilusiones ojalá que no existiera la ley de sus miedos en los casos pero en la experiencia que yo voy a entrar a narrarles ahora creo que es importante que exista un cuerpo legal que trate la dinámica de comisión de hechos punibles frente a las exigencias que existen actualmente no solamente a nivel nacional sino que a nivel internacional hay un filósofo que espero que a mí lo conozca si no lo conoce me haría mucha gracia pero yo lo voy a decir aquí en un cuancho úrgono se llama Baruch Espinosa ¿conoce nada de Baruch Espinosa? no Baruch Espinosa es un filósofo judío del siglo XVI que fue comulgado por sus ideas de hecho fue un precursor del materialismo y desde Baruch Espinosa se dice que Marx obtuvo la materia prima con objeto de generar su ideología mujer Baruch Espinosa señala y quiero leer literalmente todo cuanto deseamos honestamente se reduce a los tres objetos principales a saber entender las cosas por sus primeras causas dominar las pasiones o adquirir el hábito de la virtud y finalmente vivir en seguridad y con un cuerpo sano todos pretendemos desesconvernos en una razón para que nos permita seguridad seguridad por el objeto de poder ejercer nuestros derechos seguridad por el objeto de poder convivir con el otro seguridad por el objeto de expresarnos libremente seguridad por el objeto de poder desarrollar una labor que me permita a mí pregunirme los medios necesarios para poder satisfacer mi necesidad seguridad para poder criar a mis hijos seguridad para poder educarlos no voy a hacer aquí una apología del derecho a la seguridad en los términos que se han tendido malamente y sobre todo en los que se han visitado la escuela de la América si ustedes no tienen busquen lo que es la escuela de la América más es una obra que existe toda esta posibilidad de Google que cosa que en el tiempo no existía por lo tanto nosotros tenemos que ir a los libros y los llenarios ahora que es la escuela de la América y todo el tag que hizo en torno a la concepción que tenía de la seguridad y cuantas de las instituciones represivas que se levantaron durante la dictadura militar se hicieron a la leo justamente de una doctrina enarbolada por el TAC la ley de 18.314 ahora que parte justamente como ya dije de mayo de 1984 está vinculada a la ley 19.926 está vinculada también con otros cuerpos legales 17.798 que es la ley de control de armas y además con el artículo octavo de la constitución política de la república que establece expresamente que el terrorismo es contrario a los derechos humanos artículo octavo que fue modificado en 1989 con el advenimiento de lo que se señala que la democracia esta disposición quedó así sin perjuicio de las modificaciones que con posterioridad fueron introducidas con el objeto de evitar el uso que se daba de esta norma con el objeto de excluir o de restar de los derechos ciudadanos a muchas personas que pensaban diferente la legislación antiterrorista a nivel nacional tampoco parte de un de una ocurrencia por parte del legislador de la época de la 80 ya dijimos que tiene un sustrato biológico marcada pero hay que recordar que Chile ya se encontraba formando parte de muchas convenciones internacionales que exigían al país adecuar su legislación a las exigencias de la misma y que son consideradas tratados internacionales que dicen relación con el terrorismo el terrorismo forma parte de otra gama de hechos punibles que son considerados lo que se denomina las amenazas emergentes no se si usted ha escuchado hablar de lo que se denomina las amenazas normalmente se habla de dos clases de amenazas las amenazas tradicionales que es en relación con los atentados que existen contra la seguridad exterior del Estado las amenazas tradicionales son más potencias extranjeras y en el caso chileno lo que normalmente se entiende como amenazas tradicionales generalmente se encuentra reflejado en Argentina Perú y Bolivia que son nuestros países hermanos que ya volvemos con otras oportunidades y las amenazas emergentes o nuevas amenazas que no reconoce fronteras no reconoce fronteras y que se desenvuelven al interior de distintos países y afectan la estabilidad institucional de una nación en este contexto encontramos los delitos terroristas los delitos de tráfico terroristas los delitos de grado abortivo los delitos de crimen organizado los delitos de tráfico de armas los delitos de tráfico de personas los delitos de lesa humanidad todas estas disposiciones todos estos delitos se encuentran consagrados en todos los países de manera aislada y la generación de tratados internacionales lo que entiende es uniformar criterios para los efectos de aplicar todo este cumulo de discusiones legales así por ejemplo y a modo meramente ejemplar la convención para la revisión de apoderamiento ilícito a aeronaves de 1970 la convención sobre la prevención y el castigo delito contra las personas internacionales bien protegidas de la OVU de 1973 la convención internacional de la Loma de Rehenes de 1979 la convención sobre la protección física y materiales de 1980 la convención sobre la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988 el protocolo de la seguridad de las plataformas fijas y enclasadas de las plataformas continentales de 1988 etcétera 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 pero voy a decir otra más que a mí me gusta que es la convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo confirmados en delitos contra las personas y la situación conexa todas estas convenciones todas estas convenciones que están suplitas por Chile obligan al país a adecuar su legislación a las exigencias que en ellas se contienen y que implican que en Chile tiene que haber una ley antiterólogica como no hay otra ley la única aplicable para las situaciones que se den o que puedan invocarse están contenidas en la ley 18.714 ya voy a referir sumeramente a esto porque no podemos olvidar que respecto del terrorismo del Estado que sí existe Chile pese a todo lo que costó que costó mucho suscribió finalmente el Estatuto de Oro y el Estatuto de Oro implicó la dictación de la ley 20.352 publicada en el día oficial el 20 de mayo de 2009 que permitió la reforma a la Constitución Política de la República y finalmente el reconocimiento de las jurisdicciones subsidiarias de la Corte Penal Internacional destinada justamente a la persecución de los hechos punibles en que no solamente los Estados sino también grupos organizados dentro del Estado cometen en contra determinadas personas generalmente vinculadas a la situación de su sexo su étnica su ideología política y otros que están considerando ahora hay que tomar en consideración que fue la ley 20.157 de julio de 2009 la que permitió que los delitos que se encuentran consagrados en el Estatuto de Roma fueran incorporados al sistema de la legislación nacional aplicándole finalmente el sistema de velas que se encuentran reconociendo en nuestro país de ese modo se encuentran abogados dos extremos el terrorismo individual y el terrorismo del Estado y la legislación nacional demasiado tarde el terrorismo del Estado de manera de la relatura el terrorismo individual ahora esto no es lo único que constituye manifestaciones de la persecución de esto que se denomina delitos de terrorismo a nivel nacional también tenemos que tener en consideración el cúmulo de disposiciones legales que se encuentran dispersas que es en relación con la criminalidad organizada la criminalidad organizada en Chile se encuentra reconocido también en distintos tratados internacionales entre ellos simplemente voy a tratar la convención de las Naciones Unidas contra el Cáfico Inlícito de Intupefacientes o Tásicos Cicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 denominada también convención de Viedra no la convención de Viedra del derecho a los tratados que yo me imagino que los que estudian derecha acá han escuchado esta otra convención de Viedra que es de 1988 la convención interamericana contra la corrupción la convención internacional para la relación de la financiación del terrorismo y en el ámbito específicamente nacional de la legislación nacional los artículos 292 y siguientes del código penal la ley de 1357 del artículo 15 que reconoce específicamente la asociación de Viedra para la Comisión de Derechos de Desaunidad la ley 17798 que en su artículo octavo que es la de control de armas significa o sanciona a los grupos paramilitares la ley 18314 que finca las conductas terroristas la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de drogas que en el artículo 16 sanciona lo que es la socialista la ley 1927 sobre seguridad de la Tau la ley 1913 sobre lavado activos es una ley que a mí me encanta que tipifica la asociación ilícita para lavar activos en el artículo 28 y si me olvidé una muy importante la ley 20.393 que sanciona la responsabilidad de las personas jurídicas para el caso del cohecho a nivel nacional internacional para el caso de la Comisión de Delitos o Desfinanciamiento Perónico contemplado en el artículo octavo de la ley 18.1114 y para el caso de la Comisión de Delitos Antiguos de usted porque yo no supongo que hay que cumplirse para el efecto de la sanción por tiempo no podemos invocarnos ahora ¿por qué a mí se me había ocurrido alguna vez invocar la ley de tuteloría? porque yo pedí la aplicación de la ley de tuteloría ¡sí! soy pecador pedí la aplicación de la ley de tuteloría y lamentablemente para que ustedes me cubren piedras no estoy atractivo no estoy atractivo por cuanto la ley 18.314 no tipifica conductas no tipifica delitos lo que hace la ley 18.314 específicamente es establecer un supuesto que permite agravar la penalidad que se encuentra recogida en el Código Penal respecto a determinados delitos no de los delitos respecto a determinados delitos eso lo pueden ver ustedes en la ley 18.314 así que no lo voy a no lo voy a mencionar ¿ya? lo que sí la doctrina y la jurisprudencia se encuentran extremadamente divididas en torno a qué en torno a cuando considerar que un hecho está lo que está y aquí podríamos estar cuatro semanas encerrados un año encerrado para llegar a un nuevo efecto de hecho esto es uno de los grandes puntos que ha impedido sustituir la ley antiterrorista actualmente vigente que a mi juicio debería ser modificada no, perdón me equivoco no es que debería ser modificada debería ser sustituida por otra ley que se embaje dentro de las nuevas exigencias existentes al efecto obviamente ya se tiene que pasar a otro tipo de legislación que reconozca otro tipo de diferencia al efecto igual que la ley de seguridad del Estado en el contexto en que referimos cuando nos dice constituirán derechos terroristas enumerados en el artículo 2 cuando el hecho se comenta con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de heridos de la misma especie sea por la naturaleza y el efecto de los medios empleados sea por la evidencia de que obedece un plan prenevitado de atentar contra una categoría o grupo de determinadas personas sea porque se comenta para arrancar unil resoluciones de la autoridad o imponerles exigencia yo apliqué la ley de terroristas en dos circunstancias o apelé la aplicación en dos circunstancias una fue una fue efectivamente el atentado contra el fiscal Mario Eileta por cuanto el contexto del ataque la embocada que se desarrolló y tomando en consideración que se habían suscitado más de 30 atentados característicos en el mismo lugar tomando consideraciones emboscadas y ataques incendiarios daban cuenta que lo que se quería era expulsar a determinadas personas por su condición de no pertenecer a la de la Macuche desde los lugares que eran reclamados por parte de un grupo como parte de su territorio si ustedes me preguntan a mí la verdad que si eran amarillo azul verde blanco comunista socialista de renuncia nacional democracistiano monio fascista me daba lo mismo a mi juicio los delitos se enmarcaban en la conducta y yo tenía un deber como fiscal que era justamente invocar la legislación que estaba vigente en esos momentos esa ley era la ley antiterrorista la segunda oportunidad que apelé a su obligación fue cuando se trató de amenazas que fueron realizadas por un grupo escuchen bien esto no es chiste creo que el primer año que lo digo en un auditorio y el primer año que estoy en este auditorio no es yo debuto siempre había estado ahí tanto para mi examen porque aquí yo tenía clase y me tomaban el examen acá yo no sé si se da igual ahora y el examen de grava yo no padecía acá en una silla y padecía en alma una cabeza fue de grupos neonazis vinculados con grupos islámicos contra contra ¿quiénes creen usted? contra judíos contra judíos en Chile que eran perseguidos por un plan que se denomina el plan Andinia no sé si lo han escuchado el plan Andinia que supone que grupos israelitas desde semistas chinistas desde palestina estarían hundiendo un plan para venir a instalarse en la Patagonia exactamente y en la Patagonia se supone que arrebatarían territorio a los argentinos y a los chilenos sufriríamos los dos como rara oportunidad sufriríamos los dos juntos esto de que nos arrebataran la Patagonia y esto implica que hay gente y hay gente que se lo cree que se lo cree que han efectuado sentimientos de judíos en la Patagonia y se da la casualidad que para la gente que es del sur la Patagonia es un territorio que es muy visitado por turistas indígenas muy visitado que hace seguimientos de buses con toda una dinámica en torno de informe una situación bastante especial hasta que alguna vez se dijo que iba a ocurrir un hecho específico una fecha determinada que era el aniversario de la Maraza seguro breve de los campeones que saben cuando ocurrió y en qué condiciones en esas dos situaciones me correspondió a mí invocar a la ley institucionalista porque las medidas investigativas que yo pedí que se aplicaran eran de la ley antiterrorista de hecho la aplicación específica tratándose de los judíos fue el delito de amenazas terroristas que se encuentra específicamente invocado o descrito en la ley 18.314 en relación con los artículos 296 y 297 del código de la que describe específicamente cuáles son el delito de amenazas y en ese contexto dentro de muchas otras disposiciones cuya aplicación pedí está que es ahora ustedes me tienen que decir me tienen que retar ¿quién pedí? ¿quién vos qué? los testigos rojos los testigos protegidos ¿por qué la protección de testigos? la protección de testigos ¿es algo raro en nuestra legislación? no no salgo raro de hecho hay una imprudencia que aduce la aplicación de los testigos protegidos no solamente en casos vinculados por la ley antiterrorista por lo tanto los testigos protegidos no se invocan solamente cuando se trata de hechos vinculados por la ley antiterrorista yo personalmente apliqué la ley antiterrorista en delitos de homicidio simple en delitos sexuales también en delitos de tráfico de droga en delitos de ladrados activos también hay posibilidad de aplicar una ley de violencia transfamiliar y les voy a decir los artículos para que crean ustedes me están mirando con cara de que no me creen este guatón está puro cristiano específicamente la ley antiterrorista obviamente contempla la posibilidad específicamente en los artículos 18 en ningún caso una declaración de cualquier testigo perito protegido podrá ser recibida o introducida al juicio sin que la defensa haya podido ofrecer su derecho a contrainterrogarlo personalmente de hecho esta disposición legal este inciso que se agrega al artículo 18 cuando permite en el artículo 16 la protección de testigos está pensada en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8 y en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civil y Político por cuanto tanto la Convención Americana en el artículo 8 como el Pacto de Derechos Civil y Político en el artículo 14 lo que aseguran es el derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos no el derecho a conocer su identidad sin lugar a dudas que constituye una dificultad adicional el hecho de que se pueda que no se pueda conocer el identidad del testigo con el objeto de proceder a contrainterrogarlo sería en el fondo una ingenuidad decir que no existe dificultad pero constituye una forma de equilibrar e impedir los riesgos que asume el testigo ante la posibilidad que pueda acaecer un atentado en su conjunto la ley 20.066 solamente a manera ejemplar y para sacarlo la ley 20.314 contempla en el artículo 7 la posibilidad de proteger testigos en situación de 10 y expresamente la ley 19.968 de 2004 establece la posibilidad de que se practique por parte de la policía medidas para los efectos de proceder a la identidad del autor del hecho que deberán traer aparejada la receta de identidad del denunciante lo mismo la ley 20.000 en el artículo 3 de 37 lo mismo la ley 19.913 que en el artículo 23 de la A hace aplicable las disposiciones de la ley de drogas para los efectos de aplicar medidas de protección que implican la receta de identidad esto y ustedes me consultan ¿y esto usted lo ha hecho? sí lo he invocado en la práctica lo he hecho en la práctica he aplicado la protección de testigos que constituyen reserva de identidad a tantos delitos de tráfico de drogas de grado adictivo delitos comunes y la ley antiterrorista y esto implica que durante la investigación no se puede conocer la identidad de testigo y una vez para los efectos de incorporar su declaración al juicio lo que se hace o lo que yo he hecho o lo que yo ya hice porque ya no voy a volver a hacer más y no porque no quiera sino que simplemente ya no soy fiscal porque si no no podría estar aquí hablando es que se utilizaron sistemas de declaración por videoconferencia es decir una sala continua por videoconferencia de espalda con distorsionador de voz los jueces están frente al testigo por lo tanto que pueden constatar directamente las reacciones frente a las preguntas que se le formulan y puede ser contrainterrogado por el defensor o por los defensores siempre y cuando este contrainterrogatorio no implique alguna consulta que pueda dar a conocer la identidad del testigo y que pueda poner en riesgo su integridad física esto se reconoce en el derecho internacional si en la convención de Valerio de hecho que es la convención contra el crimen organizado le digo los artículos para que nos lean entreguen esa conclusión artículos 5, 6, 8 y 23 expresa que se puede utilizar efectivamente la protección del testigo y permitir cuando proceda la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paralelo esto por cuanto se puede poner en riesgo obviamente su integridad física y esto es vinculado y le entiendo de la norma porque lo había dicho la convención americana de derechos humanos es el artículo 8.2 letra F y el pacto de derechos internacionales civil y político 14.3 letra F porque no es primera vez que esto se discute de hecho el profesor Carlos Roxini que estuvo aquí no hace mucho tiempo reconoce en el curso de derechos procesados penal las circunstancias que frente a amenazas graves se le puede permitir a un testigo no dar a conocer su identidad y de hecho ni siquiera después del juicio cuando se pueda poner en riesgo de su integridad en casos calificados y lo mismo fíjense ustedes lo mismo se ha concluido por la comisión interamericana de derechos humanos cuando se ha pronunciado en el informe sobre terrorismo y derechos humanos esto está en el portal de la OEA que es el cuerpo de su estado directamente y en el numeral 233 específicamente permite la utilización de la reserva de identidades de efectivos con el objeto de impedir de que se ponga en riesgo su integridad física y psíquica cuando los jueces determine que existen situaciones fácticas que impliquen un riesgo para los mismos y fíjense ustedes que la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en el mes de enero del año 2008 terminó y dio a conocer lo que se denomina el manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guardan en relación con la delincuencia organizada y expresamente ha reconocido la posibilidad de que se le reconozca la protección a los testigos protegidos ustedes me van a decir ¿este gallo vino tan preparado sobre esto? No, porque yo esto lo tuve que alegar ante el Tribunal de Garantía en más de alguna oportunidad en distintas instancias por distintos delitos ante las Cortes de Avelaciones y ante la Corte Suprema y la jurisprudencia siempre acogió la aplicabilidad de la institución de los testigos protegidos específicamente voy a citar algunos ejemplos causa por 339 del 2002 cuando se trató un delito de homicidio en la Corte de Avelaciones de Copiapó aplicando las disposiciones comunes las disposiciones comunes dio lugar a la aplicación de los testigos protegidos específicamente en el artículo 806 y 807 del Fódigo Procesal Penal lo mismo resolvió la Corte de Avelaciones de Valparaíso la Corte de Avelaciones de 147 del 2007 y la Corte de Avelaciones de Concepción también la Corte de Avelaciones de Concepción se ha pronunciado al respecto en un delito relacionado con un robo con intimidación del año 2008 causa robo 491 del 2008 y el resto han sido casos vinculados con la causa y esto también ha sido recogido por parte de la Corte Suprema el Juzgado de Garantía de Coyipuy la Corte de Avelaciones de Temuco no lo voy a latiar más nada porque yo sé que hay gente que de hecho no está vinculada con el derecho y la verdad que se tiene que estar quedando dormido quiero llegar simplemente a la conclusión que muchas veces esto nos puede chocar más aún cuando dice relación con instituciones que han sido enmarcadas dentro de lo que brutalmente se denomina derecho penal del enemigo y efectivamente hay un cúmulo de delitos que son los que yo les acabo de manifestar que dice en relación con las amenazas emergentes que se tienen que investigar con cuerpos legales que son distintos a aquellos que normalmente se aplican esto nosotros lo hemos conversado en clase para aquellos que son alumnos míos no es lo mismo investigar punto falta que investigar una sesión ilícita por tráfico de droga o sesión ilícita terrorista no se puede investigar con las mismas herramientas porque el riesgo que asuma un testigo cuestiones que no son simplemente ficción sino que han ocurrido en la práctica se le han quemado la casa a quienes han colaborado con la acción de la justicia han recibido han recibido venganza o sea les vingatían en su contra que han implicado también daño a su enteñidad física y que pueden disponer o pueden significar que en el futuro otros testigos no contribuirían al esplendecimiento de los hechos eso puede a los otros ser chocante pero mientras no cambian las circunstancias de cómo se comporta normalmente el ser humano la verdad es que yo no veo otra salida para los efectos de investigar hechos punibles de estas características por ello es que instituciones como la del testigo protegido aparecen como necesaria como diría Leonardo da Vinci es mejor una pequeña certeza que una gran mentira la verdad es que la institución de la protección y la exclusión no la exclusión sino que la persecución de aquellos que cometen delitos que pueden desestabilizar nuestro sistema social viene reconocida desde Aristóteles hacia adelante muchas gracias y espero que nadie se le dio algo gracias para mí también es importante estar con ustedes en esta tarde porque yo fui limpio del terrorismo en 1967 gané un concurso con un instructor después de profesor de la doctoría y llega la ciavo 11 de septiembre y un grupo de profesores fuimos examinados de la universidad con una carta en que vengan peligroso a la seguridad de la sociedad tuve una larga vacación de 18 años y en 1991 por hoy gracias al doctor Don Augusto Marra quien nos dio una carta donde dan explicaciones que nuestra exoneración fue por motivos políticos no por motivos docentes pero en Concora y vuelvo a esta facultad con 6 horas y en este momento lo encuentro haciendo ramo electivo debo decir que la carta en que me comunican que yo soy peligroso a la seguridad de la sociedad se encuentra en el Museo de Memoria y por supuesto en Santiago emocionante estar aquí con usted y también compartir el estado conmigo te digo colega y amigo con quien nos une bastante cosa pero luego estuvimos relegados tres meses y medio en Cañete donde defendiendo futuras distintas el posmuelto dentro del comienzo su deber defendiendo el perigurio y yo del lado de los Magulli esperando la defensa así que y también quería señalarles que por la gran coincidencia no sé si lo hubo los organizadores pero el día sábado se cumplieron 30 años de la vigencia de la ley antiterrorista que fue publicada el 7 de mayo en 1984 en nuestra escuela la cumplí 105 años y la ley de la defensa 30 pero es la coincidencia pero es importante destacar bien yo voy a desarrollar mi posición en tres aspectos en tres aspectos en tres aspectos yo voy a referir a la concepción de terrorismo y delito terrorista que yo considero la correcta en segundo lugar voy a hacer un análisis de lo que la ley y la constitución chilena entienden por terrorismo y delito terrorista y en tercer lugar voy a referir a los aspectos procesales que restringen el ejercicio de los derechos humanos y las garantías constitucionales que el día procede la última parte de la cual mi colega Cruz se definió para el orden entonces voy a empezar por la primera parte hasta 1934 cuando Juncho Grande Durín viendo un delito político el delito terrorista o pseudo terrorista o incidente terrorista se incula a la historia del delito político de ahí entonces que la primera tentativa de los juristas fue separar darle una verificación independiente al terrorismo definiéndolo como la acción violenta como un fin político y señalando que terroristas son aquellos grupos organizados que pretendan conseguir una alteración del régimen constitucional mediante la comisión sistemática del determinado del delito común entonces a partir de 1864 de raíz del atentado de Junín empieza a desagradarse el terrorismo como delito tipo penal independiente del delito político que es delito privilegiado dentro de la legislación penal respecto a la serie de circunstancias penales que vamos a ver más adelante la pregunta que pueden hacerse entonces ¿podemos considerar la actividad terrorista como una forma de delito político? ¿es la finalidad o modo político un carácter inherente al delito terrorista? ¿y si es el modo político un elemento que debe tener relevancia jurídica? ¿estas son algunas de las interrogantes queridos alumnos que vamos a dar de explicar? es importante porque a partir del 11 de septiembre del 2023 según ustedes han leído o como le han contado sus padres o sus abuelos se implanta en Chile el 11 de marzo del 1973 un régimen de terrorista Estado donde se dio una informa sistemática a los derechos humanos y que el informe de aquí ha considerado que las violaciones frecuenteras las ejecuciones forzadas en falsos enfrentamientos las torturas seguían los estados de muerte y los secuestros con detenidos aparecidos en consecuencia hay consenso de lo que yo colombiano he leído no en la comunidad pero en el consenso militar en la opción de la democracia occidental me refiero a que siendo un terrorismo un atentado sistemático contra los derechos humanos la legislación de terroristas la legislación antiterrorista perdón no debe proteger simplemente bienes judíos individuales como la vida la integridad corporal la salud la libertad sino que además debe proteger un bien colectivo que puede identificarse con el orden constitucional con la paz o con la seguridad pública y que la lesión a bienes judíos individuales como los que he mencionado que resulten afectados son simplemente el vehículo en medio para atentar contra el orden constitucional o la seguridad pública en consecuencia ya hemos viendo que la construcción que hace nuestra ley chilena en los artículos primeros y segundo no se promueva ni comparte este criterio que yo estoy tratando de disinuar bien judíos defendidos orden público constitucional seguridad nacional en consecuencia no se da la cronista una orgánica o un grupo individuo que cometa todos los delitos individuales señalados en la ley sin que ellos permitan alterar el orden público alterar el orden constitucional la paz o la seguridad así por ejemplo nosotros vemos el código penal español en la sección segunda en su artículo 571 se ve que esta finalidad política que requiere el terrorismo va a ser conceptualizado como tal voy a leer el 571 del código penal español los que perteneciendo actuando al servicio o colaborando con bandas armadas organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de su vertido el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública cometa los delitos de tracos e incendios serán penados con las penas que señalan esto está en la sección segunda delitos contra delitos de terrorismo artículo 571 páginas de 169 del código penal español y luego se refiere también el 52 a los que perteneciendo actuando al servicio de estas bandas armadas organizaciones jurubas terroristas atentan contra las personas en lugar de las penas que señalan la ley también esta misma concepción se refleja en algunas definiciones que hemos buscado para ustedes el terrorismo se basa en la violencia o su amenaza o su amenaza y se dirige en definitiva a un destinatario colectivo representado por la sociedad una parte de ella o el Estado provoca un sentimiento de terror o inseguridad extrema en una colectividad el consejo de Europa definió los delitos terroristas de la siguiente manera son delitos cometidos intencionalmente por un individuo o grupo contra uno o más países sus instituciones o ciudadanos con el fin de intimidarles y de alterar gravemente o destruir las estructuras políticas económicas medioambientales o sociales de un país decisión marco del consejo sobre la lucha contra el terrorismo 60 noviembre del 2001 es decir la finalidad terrorista como elemento surgitivo de los tipos penales construidos en el Europa del terrorismo dice en relación con la aceptación de este bien jurídico colectivo y no con la finalidad de causar de modo o parte de la población o parte de la población como lo hace la ley chilena también la convención americana dice que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos para la paz y la seguridad internacional pensamos entonces que es incorrecto como lo hace la ley chilena construir un tipo penal sobre la base de los efectos que puede ocasionar la conducta porque estas conductas de infundir temor a un grupo o parte de la población no son privativas solamente del terrorismo piensen ustedes mis llamados alumnos y ojalá ninguno sea el presidente de estos clubes y todos sean de la UB-Conce o el deporte de concepción hasta ahí llega mi tolerancia ojalá como dicen los coloborinos un daño con los bolinos ni en la chile de mí acaso la paz para abajo no infunda el temor pánico ¿quién mediante esa bestia cuando se expone a que su integridad física desaparezca si tu vida viva de Morte Concepción o viva de nuestra recepción? ¿Acaso los datos tráficos no infunden temor o pánico en las poblaciones cuando hacen su mexicana o su represalia entre ellos? Recién hoy día presenciamos la heresidad de una chica de 16 años parece que venganza entre las narcotráficas y indudablemente que sentimos temor yo al estadio no voy por lo menos cuando viene la chile no voy porque siento pánico no vaya con el miedo sería absurdo ir a arriesgar entonces construir un tipo penal como lo hace el artículo primero de nuestra ley de 1614 sobre la base de temor o pánico yo creo que con el respeto que me dicen la opinión de mi colegas y también algunas chinas es incorrecto ¿por qué? cuando la constitución chilena en el artículo 9 declara que el terrorismo y su presencia contraigan los derechos humanos ese es un secto es un mandato del legislador en orden a restringir los tipos penales terroristas a la protección de los bienes jurídicos que constituyen derechos humanos fundamentales la vida la entidad física la libertad y la salud tratándose de la propiedad si colocar tipos penales que protejan la propiedad pero no como lo hace el código penal la ley anteriorista chinera el artículo 2 que protege los delitos del centro que son desgraciadamente unos delitos más recurrentes en la zona de conflicto babush solamente se sanciona lo delito contra la propiedad cuando se ve introducida la propiedad social por ejemplo compañía de gas compañía de agroal compañía de luz no vienes de la propiedad individuada piensa si usted que lo delito incendio que están aquí en el código penal sancionado en la parte de lo delito contra la propiedad 474 y 70 de consecuencia yo no comparto el criterio de que la propiedad individual sea uno de los bienes unidos colegios dentro de los delitos antiterroristas recuérdense que como me tocó participar en la comisión de constitución legislación y justicia cuando se hicieron las modificaciones del año 2010 a la ley antiterrorista la decisión del nado minuto de incendio de mieses cementeras y rompidos que contempla el artículo 476 países que son los dos preferidos como el dios maluches se le dio por un voto 1615 y saben ustedes quién votó en contra de la modificación de la eliminación de estos artículos que daban en 15 de la terca alza maluches un demócrata cristiano don Osalín Sábaj él votó y decidió esta votación y cuando en la sala se produjo la discusión la señora Evelyn Matei dijo lo más sagrado que tiene el agricultor en el sur yo pensaba la vida es la propiedad entonces imagínense ustedes dentro de la misma concentración no había unanimidad respecto a qué bienes jurídicos iban a incluir en la reforma y en definitiva la reforma de la ley quedó igual salvo eliminar la presunción que era un poco peligrosa y eliminar algunos tipos penales pero en definitiva esa ley corta como dijo Jim no 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 el cambio del concepto de terrorismo que nosotros preconizamos y que la legislación internacional archivo señala por ejemplo yo tampoco quiero pensar pero es importante porque ustedes son el futuro ustedes son los que a través de la agenda estos temas así que hemos puesto la educación en la agenda hoy día los temas de la gente humana no están en la agenda hay un caballero ahí no tengo ningún inconveniente diciendo que ahora es el adotero medio vivo y que fue encornado y hay un señor que me hizo el interior que presentó una querella cuando era gobernador en la provincia de Alta por la ley de terroristas así que no hay mucha esperanza en la confrontación por la más chiquillos yo soy viejo y tengo una memoria en el programa de la confrontación el primer programa cuando se ha elegido el Partido Soberto se contemplaba ya la modificación de la ley de terroristas y estamos en 2014 y no se ha modificado dice el programa modificando la ley de terroristas con detorgando un nacional atribuciones suficientes para prevenir y sancionar a los terroristas sin transgredir los derechos de la sociedad de la persona deberán certificar las conductas entre las cuales la forma de terrorismo de Estado que no está hoy día no existe la sanción contra el terrorismo de Estado que desgraciadamente funcionó entre 11 de septiembre el 173 el 10 de marzo del 1990 pensamos que lo mejor sería para poder anunizar los derechos humanos garantizados a las convenciones que con el ya señalaba y con los Estados de la Convención Americana y 14 el Pacto de Justicia y Política restringir la posibilidad de destino protegido acaso realmente terroristas acaso realmente y que se está peligrando la vida del testigo y que esté comprobado por medio cierto que se está atentando o sea atentando porque de esa manera se le finge la posibilidad efectivamente de defensa no es que no se pueda contrainterrogar se puede contrainterrogar pero sin llegar a la individualidad o sea usted no le puede preguntar ¿dónde vive usted? usted es pariente de Fernando no le puede preguntar eso porque eso raya ya en la individualidad en esa en esa batalla que la ganó el colega Cruz y los blogs que le condenan en base al testigo religio y también hay que ser honrado no solamente los testigos religios que dice y también por la situación en el sindical la parte de su lema confirmó los recursos de queja perdón los recursos de inunidad presentados por la defensa y no anuló la sentencia por ese consado otra de las restricciones importantes dentro de la parte procesal la regla general estimados alumnos todos saben ustedes una persona que cuenta a disposición de garantías tiene que ser cuenta dentro de 24 horas inmediatamente sin embargo en la ley terrorista este plazo puede ser hasta 10 días 10 días en los cuales esta persona no le cuenta todos en el juegue garantía porque lo permite la ley que se puede hacer un recurso actual o institucional podría ser una solución pero el juegue garantía incluso puede dejar sin efecto esta medida y cuando ya han pasado más de 3 días ordenar el fiscal que formalice dentro de 24 horas todas estas restricciones no han llegado al convencimiento que el ejercicio del derecho de frente en estos casos que desgraciadamente no son inserciabilizos sino están siendo hoy día dentro de la reventiva también está la señora está reventiéndote está reventida de la dedicada durante su un día de la ley del terrorista nunca está reventida de la reventiva se reventó de los daños que se causan y que se causó a los impulpados ya no puede ser preparado ahora seguramente no van a enfocar la ley del terrorista para combatir la lucha social del pueblo guaguche viene a causar la ley ordinaria que son bastante altas las penas son bastante altas recién se condenan a 18 años por incendio las penas son altas del incendio no se ve razón para usar la ley terrorista y así espero que realmente las aspiraciones y muchas expectativas que se han hecho del nuevo gobierno se modifiquen al antiterrorista y que esta comisión nombrada Santiago y compuesta a los antelinos realmente haga una buena ley una buena modificación que adecúe a los conceptos de derecho internacional esto por ahora y perdóname si te río y lo te río nada agradecemos las palabras del profesor Puntiel ahora vamos a dar paso a la pregunta la primera pregunta es para los dos si el delito de licencia una vez ejecutado este tiene víctimas fatales y saldría de la espera de la propiedad privada y el interyente de los públicos civiles eso es lo que se le sabe la pregunta es ¿cómo determinamos en estos casos la intención de la TACARTI? ¿se debe analizar el cuerpo interno atender al resultado o establecer mecanismos objetivos por el cual podría tener que hacer la ley anterior de la orientación? Efectivamente la determinación hay que hacerla en virtud del factor objetivo como dice por ahí el tono ex re así dice lo cílico yo soy medio cílico el tono se depende de los hechos por lo tanto como estamos fuera de la perspectiva libertad porque la ley terrorista tiene que ser contextualizada y pasa un sistema y el sistema a nosotros nos instruye y para los efectos de aplicar una sanción tenemos que estar al autor sino que al hecho específico para determinar si la conducta es terrorista o no tenemos que estar justamente a los elementos objetivos que se desprenden de la comisión del hecho punible y del contexto de la comisión del delito específico y eso nos permite a nosotros especificar si estamos dentro de la figura o no de un delito terrorista que dependerá del caso concreto o objeto de finalmente condenar o no al inculpado por un delito común o aplicarle en el fondo un aumento de pena que establece la ley del incendio bueno recuerdo lo que yo ofrecí para ser consecuente yo creo que las penas del incendio son altas no olvidéis que el 474 se coloca en una suerte de delitos pretensacionales de delitos calificados por el resultado y que cuando se luce el incendio y muere una persona cuya presencia se pudre aunque no sea el dolor directo de a través del incendio matar a esa persona si el doctor pudre que esa persona está allí tiene la pena que llegue hasta el incendio del pelo si no me equivoco en la situación de serenino corto lo mismo se impone cuando se trata de lesiones graves y luego también la ley se coloca en la situación cuando resulta la muerte por decirle que hay personas que se hayan a cualquier distancia del lugar del incendio ahí es un delito calificado por el resultado que al profesor Puyi no le gusta mucho de la forma de ser modificado sin embargo hay elementos en la ley el dodo de nuevo y además las penas son bastante altas respecto del delito de incendio común pero avanzando la pregunta a mi lo que no me gusta es el 477 perdón el 476 de protesto que se aplica al delito de incendio al que incendia de mieses bosques pastos montes y los pobrantivos y que se agregó ahora formaciones cerofíticas de que ella definiera la ley 20.000 todo chiste ¿cómo manejar montajes frente a la abrigación de testigos protegidos? la verdad que el discurso de los montajes ha sido una expresión que se ha utilizado en distintos ámbitos en los cuales se han desenvuelto casos similares con perspectivas que son más o menos análogas hablamos de la FAC de la ETA siempre se ha hablado de montajes y es un discurso permanente en mi experiencia en mi experiencia y ojalá que no esté equivocado yo no he visto montajes y la manera de controlar los montajes es que las declaraciones generalmente y eso también está establecido no solamente se toman en consideración las declaraciones para los efectos de establecer la participación de una persona en un hecho punible sino que además se requiere que esta declaración se encuentre acorde con otros medios de prueba que se encuentren recogidos de la investigación pericias sin trabajo no se hizo un suceso en el caso en concreto y el contrainterrogatorio que se hace respecto del testigo protegido en el tribunal por parte de las defensas y varias en el caso en concreto que yo tuve la posibilidad de trabajar con testigos protegidos generalmente esto está vinculado con la declaración de otros testigos con interceptaciones telefónicas con pruebas periciales etcétera respecto a la respuesta que se hace Andrés no es mentiro yo en la defensa nunca hablo de montaje me voy a lo que hay realmente se repete de mentir pero alguna experiencia felizmente no en construcción de Santiago donde había un fiscal insancionado ahí podía existir la posibilidad de montaje respecto a la fabricación de pruebas me refiero a este caso bomba por ejemplo donde parece que hubo sanciones de ese tipo porque se usaron algunos elementos en forma no correcta se le preguntan a la ley y aquí tengo una pregunta para el profesor Andrés Cruz dice usted señala que no se permite de haber utilizado la ley antiterrorista debido a que la ha utilizado a favor de personas pero ¿qué le diría a todos los comuneros arrestados por los testigos protegidos que son los mismos carabineros que los hostigas y el día de los allanamientos? la verdad es que yo no podría decir si hay hostigamiento eso también forma parte de lo que en mi experiencia puedo estar equivocada pero mi experiencia me demuestra que forma parte de ciertas expresiones publicitarias destinadas a la persecución que generalmente hacen las autoridades de hecho de estas caracteridades tal vez la refuerza no me guste pero esa es mi experiencia en base a este tipo de caracteridades y no quiero profundizar al efecto porque yo sé que tras este tipo de preguntas hay consideraciones políticas y yo no iré aquí a hacer política yo iré aquí a hablar sobre motivos y circunstancias jurídicas en relación con la aplicación de carácter contextual que tiene la ley antiterrorista la pregunta ¿cómo o qué medios se utilizan para garantizar y aprobar las características contextuales que determinan un hecho como de carácter terrorista? si entiendo la pregunta es más o menos similar a la anterior en torno a que dice en relación con la prueba que se vaya o antecedentes que se vayan acumulando del curso de la investigación que se está desarrollando es decir para determinar que una conducta es terrorista no es solamente la utilización del estímulo protegido sino que se utilizan las mismas técnicas de investigación respecto a cualquier delito y si en el contexto de la investigación se dilucida que en realidad responde o respondía a la acción contra un determinado que era justamente hostigar a un grupo específico de personas que es más allá justamente de lo que puede ser una barra rara o una tal porque si la conducta es sistemática en el tiempo y dice en relación con una acción destinada a causar temor a esta persona con pertenecer a un grupo específico para llevarlo a adoptar u omitir determinada conducta puede ser calificada como terrorista si tomamos en consideración también con otros elementos que eventualmente puedan ser encontrados en el sitio de suceso me refiero a panfletos elementos utilizados para perpetrar el hecho humilde por ejemplo elementos catastróficos como el fuego el hecho de que sean por ejemplo en el mismo lugar se hayan quemado 30, 50 cabañas que pertenecían a personas que no pertenecían a la etnia de los individuos que están reclamando con su propio territorio que hayan existido 11 emboscadas de las cuales muchas personas resultaron un carabinero con un peru de un ojo u otro tipo de atentado de características dan a conocer que al parecer lo que se trata es de notacionar terror o temor en la persona que podría ser objeto del atentado de la etnia la persona que el paciente de usted ha sido muchas veces por gente que no sabe que no entiende o que es ignorante de ser uno de los indicadores de la lucha de los humanos no es cierto eso el paciente sería para mí que se ha morido de puño no es cierto lo que hemos actuado al conflicto mapuche yo por lo menos lo he hecho para evitar que el problema de la nación mapuche con el Estado chileno tenga salida más complicada yo pienso que el gobierno chileno el Estado ya está equivocado ha equivocado el contexto una lucha social independientemente de lo que ustedes piensan basada en ciclos de lucha de autonomía del pueblo mapuche donde los parlamentos reconocieron la frontera del río río como límite de la nación no merece ser tratada a través de la fuerza pública merece ser tratada con diálogos con parlamentos el pueblo mapuche es un pueblo dialogante ¿saben usted que el pueblo mapuche es el único pueblo a origen que firmó convenios con la potencia colonial los parlamentos parlamentos de la iglesia de la iglesia incluso con el gobierno del Jean Freire cuando ya Chile era la república que llegaba hasta el Vigo Vío ¿saben usted que nuestra Corte de Naciones cuando se le dio su aniversario reconoció la jurisdicción que tenía hasta el Vigo Vío y se saltaba del Vigo Vío y el Torten al Sur continúa ¿saben usted que el gobierno argentino cuando tuvimos problemas del Vigo en Guimio que nosotros no teníamos acceso a la soberanía porque el territorio de los mabuches nos cortaba la continuidad del territorio este problema social no ha sido bien tratado entonces llevan al Ministerio Búlgico y llevan a la policía a transformarse en defensor de un Estado aunque me salga un poco el tema justamente jurídico es un tema político social entonces las forestales pasan a ser las defendidas por el Estado y los mabuches que están defendiendo el territorio que nos pertenece a todos nosotros de la velocidad de las forestales del cobre del hierro los minerales que pueden haber en los lagos y que el hierro en el alambre aparecen sindicados como terroristas entonces ahí hay la óptica que es que a un viaje si el gobierno no tiene idea que usted le pregunta a un centelino que es una fienche un nache una vivana una vagina no tiene idea ni le interesa no está en la agenda no está en la agenda entonces usted lo tiene que lograr en la agenda pero con conocimiento judío con ablomo y conversación lo que están enseñando nuestros profesores este acto yo lo encuentro valiosísimo y felicito a los misadores que nos veamos cara a cara un problema social de 400 de 400 años no lo van a solucionar con carrilero no lo van a solucionar con la aplicación de la ley van a solucionar con conversar cada estimado alumno de los mamuses eso es complicado los mamuses son complicados el rey de España se rara la cabeza ¿con quién con el universo? si no había rey con venido mataron al rey en vez de matar al emperador y se acabó aquí cada longo es una isla es un universo cada comunidad hay que conversar con cada uno de ellos y así realmente vamos a empezar un diario justo y equitativo con el pueblo de la nación mamús no sé si es cierto aclaro un poco la pregunta que vos atendiendo los principios que deben aplicarse en el derecho penal como divisidad ante la situación respectiva entre otros y considerando que ambos expositores se conociendo como origen de la ley de los terroristas ¿qué solución podrían proponer desde sus perspectivas ópticas para mejorar la ley y intentar una mejor de la migración general? yo creo que yo ya lo manifestado de la legislación es necesario ajustar la ley a ninguna necesidad la verdad que la plataforma ideológica de la ley efectivamente respondía a otros criterios que aún cuando siguen que se va pidiendo además de 30 modificaciones un cuerpo legal de 30 artículos eso no aposta a que se pueda adoptar la legislación en base a los criterios que se encuentran contenidos en la Convención Internacional de Derecho Humano y que dice en relación con delitos terroristas y que actualmente se encuentra suplida por China que no han sido dirigidas por parte de la legislación interna por ahí podría ir justamente una solución a lo que dice en relación con la aplicación de una ley de esta cantidad efectiva lo mismo yo decía con el colega hay que empezar a tratar de serio pero ojalá que no sea reforma de parte como la ley corta sino que realmente se vayan a analizar con un nuevo contenido las disposiciones y evidentemente se asignite un poco más el ejercicio de la derecha de la derecha de la defensa así realmente bueno conciliar que este equilibrio que debe haber el charakterio público y la defensa nada más nosotros sabemos que había más preguntas lamentablemente el bucóso del tiempo no las fue almacenadora pero los vamos a dejar invitar a otra actividad que van a ser constantemente respecto al ambiente de la defensa pero que estén honestos a las redes sociales y quería darle un agradecimiento un aplauso para los profesores que vinieron a la defensa muchas gracias muchas gracias Gracias.